diferenciaba porque había un reflujo del contenido biliar hacia el estómago. Sí. Y que esto traía como consecuencia una modificación en el pH, pero ante tendencia ascendente, entendiendo por ascendente de menor acidez hacia mayor acidez, por eso se conoce como gastritis alcalina. Eso fue a grandes rasgos lo que comentó tu compañero. Ok. Ok, entonces, funciona lo que chequeamos la ocasión anterior de enfermedad acido-péptica. ¿Qué opinas de lo que él dijo desde el punto de vista, por ejemplo, del manejo terapéutico? Pues yo lo que vi es que el manejo terapéutico de estos pacientes, por lo regular son pacientes que son tratados con inhibidores de la bomba y se dan cuenta que no tienen mejoría, por lo cual se hace después pruebas, una escopía para ver qué está pasando y llegan a la conclusión o también pH-metrías y se dan cuenta que el pH está alcalino. Y de ahí, el tratamiento que pueden dar puede ser con sucroalfato, que es para proteger la mucosa gástrica, misoprostol, que es un análogo de reposición de lianzuno, para que disminuya. Y también se puede utilizar, por ejemplo, fármacos que ya hemos visto, por ejemplo, colistiramida, para que se hagan complejos iónicos con los ácidos biliares y ya se eliminen por las heces. Perfecto. Excelente. Hay dos detalles muy importantes de lo que acaba de decir hace un momento, Daniel. El detalle número uno es de que, aunque desde el punto de vista clínico, la presentación del cuadro de una gastritis disalcalina es muy similar al cuadro de una enfermedad acido-péptica, el tratamiento es diferente porque lógicamente si se les da a los pacientes por la sintomatología pensando en automático que es una enfermedad acido-péptica, un inhibidor de bomba de protones, o más a un bloqueador H2, vamos a emperar el cuadro, porque evidentemente al disminuir la secreción de ácido, va a permanecer los cambios tendientes hacia la alcalinidad del pH dentro de la mucosa gástrica. Ese es el detalle número uno. Y el detalle número dos es de que efectivamente las sales biliares como que se saponifican las capas protectoras del estómago y esto trae como consecuencia esa inflamación de la mucosa. Entonces, bajo ese tenor, si ustedes le dan a un paciente que tenga síntomas de enfermedad acido-péptica, un inhibidor de bomba o un bloqueador H2, y el paciente no tiene mejoría y tiene un reflujo biliar o una gastritis alcalina, el tratamiento de elección siempre va a ser el sucro alfato. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, la ocasión anterior habíamos comentado que el sucro alfato, su mecanismo de reacción es generar una especie como de capa en las zonas denudadas de la mucosa. En el caso de la gastritis alcalina, modifica las características de esa gastritis, se evita la saponificación de la capa de moco de la mucosa gástrica y entonces, por eso es que esos pacientes tienen mejoría. De tal manera que en la gastritis alcalina, el tratamiento de elección no es, a diferencia de los otros tipos de enfermedades acido-péptica, el inhibidor de bomba o los bloqueadores H2, porque de acuerdo a lo que sus compañeros acaban de comentar, la fisiopatología es diferente y por lo tanto el tratamiento es diferente. ¿De acuerdo? Perfecto. Y el otro detalle importante es lo que comentaba del misoprostol, también su compañero. Si ustedes recuerdan, la ocasión anterior habíamos comentado en relación a lo que tiene que ver con el misoprostol que las prostaglandinas son un mecanismo de defensa que tiene el estómago porque va a disminuir la secreción de ácido plurídrico y aparte va a aumentar la producción de bicarbonato de moco y aumentar el flujo sanguíneo que esto va a traer como consecuencia una mayor activación de estos mecanismos de defensa. Esto lo comento porque ustedes van a ver en los textos que hay quien comenta o hay quien sugiere que los pacientes que están tomando antiinflamatorios no es que como vimos en la clase anterior, impactan sobre la producción de esta prostaglandina E y por lo tanto favorecen desde el punto de vista sistémico y dijimos que también local la producción de una enfermedad cio-péptica, hay quien maneja el misoprostol en pacientes que reciben acido acetil salicílico entonces ustedes van a ver en el capítulo de enfermedad cio-péptica de los distintos libros de farmacología e inclusive en libros de medicina interna o medicina general que en algunos pacientes que toman de forma crónica acido acetil salicílico el manejo para evitar enfermedades cio-péptica es el uso de misoprostol que de hecho creo que no entendido que viene en el programa y cuyo mecanismo de acción como comentó hace un momento su compañero es favorecer la producción de prostaglandina E y traer como consecuencia los efectos protectores que se encuentran en la mucosa grástica. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, es que en, perdón por el ruido, es que en el, justamente en lo que dicen mis compañeros yo también leí lo de los estudios, pero es que yo tengo duda entonces los estudios se hacen hasta que el paciente no responde a la primera medicación que le dimos porque pues no es muy, no es tan común como el de la parte gástrica, ¿no? Claro, el detalle aquí es lo siguiente el reflujo biliar frecuentemente viene por una incompetencia del esfínter que esto trae como consecuencia que el contenido duodenal en lugar de seguir su curso normal, es decir, hacia el resto de las partes del intestino delgado el reflujo hace que se vaya hacia el estómago ¿Qué tan frecuente es la disfunción a ese nivel? Aproximadamente entre el 10 y el 15% de la población lo puede llegar a presentar Ahora, ¿por qué es importante detectarlo? Porque como comentaban hace un ratito ustedes vamos a suponer que ustedes tienen un paciente con una enfermedad psioféptica clínicamente hablando, no tienen endoscopía no tienen prueba de licodacta del pílor que es lo que vamos a ver un poquitito, bueno, en unos segundos más y dicen, bueno, ok, yo me acuerdo que le tengo que dar lometrazole porque voy a inhibir la bomba de protones Entonces, el lometrazole tiene una característica importante la mejoría clínica del paciente es muy rápida, muy rápida me refiero a menos de una semana ¿Por qué sucede esto? Porque al actuar o inactivar la bomba de protones prácticamente disminuye de forma muy importante la producción de ácido de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior la producción de ácido es fundamental disminuirla para la mejoría de los síntomas Entonces, los pacientes a los que ustedes les dan tratamiento con un metrazole quien presenta una enfermedad psioféptica habitualmente la mejoría clínica la ven en una semana es decir, no se tienen que esperar tres meses para preguntarle al paciente si mejoró Entonces, esto lo comento porque bajo ese tenor no tienen que esperarse más de dos semanas si ustedes quieren para anotar una mejoría Si no hubiera una mejoría entonces a ese paciente necesariamente le tendrían que hacer un estudio invasivo en este caso una endoscopía Gracias doctor Perfecto Entonces, vamos a entrar que fue parte de lo que quedó pendiente de sus compañeros que habían preparado el tema sobre el tratamiento del helicobacter pylori que es, entramos a la parte sobre todo de los antibióticos tomando en consideración dos detalles que también comentamos en la clase anterior El primero es que el omeprazol tiene que ser parte del tratamiento de las personas que tienen el helicobacter porque dije yo que un efecto que tiene el omeprazol es de que aparte de que la bomba productora de hidrogeniones de intercambio con potasio tiene un efecto sobre el crecimiento del helicobacter disminuye el crecimiento del helicobacter Hagan le cuento ustedes que es como si fuera un efecto bacteriostático y se agregan aparte antibióticos para la erradicación del helicobacter Entonces lo que vamos a ver ahorita para terminar esa parte con sus compañeros son los antibióticos que están incluidos dentro del manejo del tratamiento del helicobacter pylori que habitualmente la combinación más común y ahorita nos van a explicar seguramente sus compañeros es utilizar amoxicilina con omeprazol y con claritonicina ¿De acuerdo? Entonces yo tengo aquí que en el equipo estaban Montserrat Landin Lisette y Jennifer Millán ¿Cierto? Sí, gracias Excelente Entonces les paso el el control para Sí, a mi compañera Montser por favor A Montser Chagoya, ¿verdad? ¿O Landin? Landin, ¿verdad? Landin Sí, doctor, por favor Ay, ¿ya te perdí? Hace ratito te vi y ahora ya no te encuentro A ver ¿Qué pasó aquí? Acá está Listo ¿Ya lo tienes? Sí, doctor, gracias Venga ¡Gracias! No te abastos No te abastos No te abastos No te abastos Gracias.